¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hoy vemos una relación euro-dólar de 1.22 y el dólar se sigue apreciando. Gracias a Dios no ha tenido el efecto que hubiéramos esperado, me refiero al volumen en el efecto que hubiéramos esperado en el precio de la soja y el maíz. En esta oportunidad son los fundamentos, es la demanda genuina de físico la que nos está dando hoy sustento y está generando que la soja en Chicago por ahora no se caiga a los niveles que hubiéramos esperado. Hablando un poquito de maíz, es importante remarcar en Chicago lo que ha sido la demanda de China por parte de maíz estadounidense. Al día de hoy llevan comprado alrededor de 600.000 toneladas y siguen demandando. Hay algún informe que habla de 5 millones de toneladas para toda la campaña, lo cual es la verdad que positivo respecto de los precios en Chicago. Es una demanda que hace muchos años que no estaba y es importante que aparezca. Si venimos por Argentina, hoy los temas importantes de remarcar son, en primer lugar y yendo a la disponible, un breve comentario respecto de los ROES. Ya está instalado en el mercado que abrirían las exportaciones por 3 millones y medio de toneladas más, a pesar de que a la fecha no está escrito en el boletín oficial, pero sí está instalado en la producción y en el mercado de la exportación. La demanda sigue estando, refresco esto, el efecto positivo que sigue estando en la exportación. Si sí abren finalmente esos 3 millones y medio de toneladas, es positivo que siga estando en la exportación como una demanda adicional, además de la demanda local de fitlos, polleros y productores de cerdo. Finalmente me interesa llegar al trigo y al área de trigo. Ya existen desde diferentes fuentes algunas proyecciones más optimistas y otras no tanto respecto del incremento de área en Argentina. Desde el gobierno se está planteando un incremento de área del 30%, llegando a un área estimada de 4.100.000 hectáreas. Otras fuentes son un poco más pesimistas, planteando crecimientos del 10% de área. Pero en definitiva, si la humedad lo permite, y ayer y antes de ayer ha llovido en buena parte de la pampa húmeda, vamos a un crecimiento de área de trigo en Argentina. Finalmente me interesa remarcar el tema o el capítulo de arrendamientos. A estas fechas estamos en plena estación de arrendamientos para la campaña 2010-2011 y siguen estando lejos las puntas, la punta de quien ofrece el campo y de quien busca alquilarlo para producir. Siguen estando muy lejos, se siguen pidiendo valores de arrendamiento por encima de los valores que las empresas que producen están dispuestas a pagar. Si bien se están empezando a cerrar algunos arrendamientos en valores, en principio, muy altos para lo que aconsejaría el negocio agrícola en la campaña que viene. De todos modos, insistimos en que está muy frío ese mercado y todavía vamos a ver en dónde se juntan las puntas. Finalmente, nos interesa remarcar que estamos viviendo un escenario de precios locales respecto de la soja a nivel nacional por encima de lo que hubiéramos esperado para estas fechas y sigue siendo interesante ponerle precio para aquello que yo tenga que vender en las próximas semanas. Muchísimas gracias, cualquier duda no se contactan con nosotros en el teléfono y en el mail que aparecen en pantalla en este momento.